El próximo sábado 9 de abril a las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo, el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas del Municipio organizarán la sexta edición de la entrega de los premios Rosa de Honor. Por este motivo la Secretaria General de los Socialistas en Campo de Criptana, Carmen Teresa Olmedo, destacaba que las galardonadas de este año son mujeres que han sabido sacar adelante a sus familias casi en soledad, debido a la ausencia de sus parejas por diferentes circunstancias. Este año queríamos, con estos reconocimientos que hacemos a estas mujeres, acordarnos de esas mujeres que han vivido en soledad prácticamente su vida, esas mujeres que sacaron adelante su familia, sus hijos, sus mayores, prácticamente solas, solas porque sus parejas, sus maridos, los padres de sus hijos, por diferentes circunstancias, unas de carácter política, otras de carácter económico, y algunas ocasiones, ambas a la vez, por problemas de carácter político y económico, pues tuvieron que salir fuera de España, tuvieron que viajar a buscarse el sustento fuera de su país. La Rosa de Honor local recaerá en María de la Cruz Panadero López de la Rica, ama de casa del municipio que tuvo que sacar adelante sola a diez hijos, debido a que su marido tuvo que marcharse al exilio. Por lo que se refiere a la Rosa de Honor nacional, la galardonada será Carmen Menéndez Menéndez, esposa de Santiago Carrillo y militante política junto a su marido en el Partido Comunista. Olmedo quiso hacer hincapié en el cambio de ubicación de este acto, ya que este año se realizará en la Casa del Pueblo debido a la negativa del ayuntamiento a ceder instalaciones municipales argumentando que se encuentran en campaña electoral. La secretaria de los Socialistas afirmó que este acto no era electoralista, sino un simple reconocimiento a la mujer, y criticó la falta de sentido democrático del equipo de gobierno. Se nos ha denegado el uso de una instalación municipal, una instalación que es de todos los ciudadanos, que es el Salón de Actos de la Casa de Cultura, que es donde, como digo, tradicionalmente se ha realizado esta actividad, y es una muestra más de la falta de altura democrática que el equipo de gobierno del Partido Popular, que no los votantes del Partido Popular, por supuesto, a los que desde aquí respetamos como no puede ser de otra manera, han decidido taparnos, han decidido evitar que gente de nuestra localidad, que todos los ciudadanos de nuestra localidad puedan disfrutar de un acto como este, que, como digo, no es otra cosa que un reconocimiento a la labor de dos mujeres. De cualquier forma, desde las directivas de ambas agrupaciones, animaron a todos a participar de este acto de reconocimiento.